Buenos días a todos y muchas gracias por acompañarnos hoy aquí en un acto en el que vamos a presentar un paquete de inversiones en carriles bici en Castilla y León. Un paquete de inversiones promovido desde la Consejería de Movilidad y de Transformación Digital para promover la movilidad sostenible en Castilla y León. En concreto, desde la Junta de Castilla y León se van a destinar más de 15,6 millones de euros con financiados con fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para la construcción de más de 45 kilómetros repartidos por toda la comunidad. Son kilómetros de carriles bici que a partir de ahora contarán con carriles bici para el fomento del uso seguro de la bicicleta en los desplazamientos cotidianos que los ciudadanos realizan en su día a día y para aquellos que residen en el Alfoz poderlos comunicar con algunas de las capitales de provincia de nuestro territorio. Enmarcado dentro de la Semana Europea de la Movilidad, que en esta edición del 2023 presenta el lema de Ahorra Energía, intentamos concienciar a todos los ciudadanos de que una simple elección de nuestra forma de desplazarnos puede tener un gran impacto a nivel global. Y hemos querido presentaros este conjunto de ocho propuestas que muestran las políticas sobre la promoción de la movilidad sostenible en Castilla y León. El primero de ellos, que ya está en marcha, tiene lugar en la provincia de Valladolid. Une la capital con el municipio de Santovenia de Pisuerga. Cuenta con un presupuesto de 1,3 millones de euros y un tramo de 2,5 kilómetros en la Valladolid 113. El segundo, cuyas obras también han comenzado, se realiza en la provincia de Salamanca. El proyecto recoge un carril bici y peatonal entre la capital salmantina y la localidad de Villamayor, con una longitud total de 1,12 kilómetros y un presupuesto de 457.000 euros. En el caso de Ávila, la actuación prevé la unión de la capital con la localidad de Aldea del Rey, situada a 6,7 kilómetros, mediante la construcción de una pista ciclista independiente y paralela a la carretera autonómica AV900. El presupuesto es de 1,44 millones de euros. En cuarto lugar está Palencia. La propuesta de 1,78 kilómetros de longitud tiene un presupuesto de 769.000 euros. Va a conectar la capital con el municipio de Villalobón, a través de la carretera Palencia 405, dando continuidad a un tramo ya ejecutado por el Ayuntamiento de Villalobón, a través de la ampliación del trazado de este en los dos sentidos. En el caso de Burgos, la capital, Cardeña Jimeno, Castrillo del Val, Carcedo de Burgos, Modúbar de la Emparedada y Cardeña Dijo, quedarán unidos mediante un carril bici de 15 kilómetros, gracias a los más de 3,4 millones de euros que se tiene previsto invertir en su construcción. La obra consistirá en la creación de un carril bici bidireccional y una senda peatonal. Su tramo inicial condicide, además, con la actual vía verde del ferrocarril Santander Mediterráneo hasta la entrada en el municipio de Cardeña Dijo. En el caso de León, la actuación se divide en dos tramos. El primero de ellos prevé invertir 1,19 millones de euros para unir los términos municipales de San Andrés de Rabanedo con la capital. De 1,9 kilómetros de extensión es el tramo comprendido entre el límite del término municipal de San Andrés de Rabanedo. Y el segundo de los tramos, que arranca en San Andrés de Rabanedo, llega hasta el término municipal de Lorenzana. Tiene una inversión de 3,74 millones de euros. Se va a realizar mediante un carril bici, logrando asimismo dar continuidad al tramo anterior. La obra consistirá en dos carriles unidireccionales, adosados cada uno de ellos a la margen de la carretera CL 623 con una longitud de 6,1 kilómetros. Y finalmente, en el Zamora, el proyecto prevé la creación, tras una inversión de 1,89 millones de euros, de una senda bici leccional de 10 kilómetros de recorrido que comienza en Moraleja del Vino y transcurre también por Casa Seca de las Chanas y Arcenillas hasta entroncar con el itinerario ciclista municipal. Para finalizar, me gustaría subrayar el compromiso de la Junta de Castilla y León y de nuestro presidente, Alfonso Fernández Mañeco, con una movilidad sostenible, bien a través de inversiones como las que hoy aquí presentamos o todas aquellas otras relacionadas con el transporte. Tenemos distintas líneas de ayudas para la renovación de las flotas y hacer un uso mucho más eficiente de las energías, pero también en esa apuesta que tenemos por el transporte público de viajeros podemos citar, entre otras, el transporte gratuito a la demanda en nuestro territorio o esas bonificaciones en las que somos pioneros del 25% en los abonos de los viajeros recurrentes de Renfe.